Después del gran tira y afloja de Josep Pedrerol y Cristóbal Soria, por fin se estrenó el programa del Andaluz en cuatro, en Mediaset, cadena rival del Chiringuito. Y apuntaba bien la cosa, pero todo se ha torcido. Y aparte, noticia que a mí me parece lamentable y que vamos a comentar también, la cadena BuitTV ha emitido en el programa Alcirc imágenes de la denunciante del caso presunto de violación por parte de Dani Alves. Evidentemente, esta mujer se ha puesto ya manos a la obra para denunciar a la cadena y al propio programa. Vamos con todo. Hay una verdad. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Pocas personas pueden compatibilizar estar en Mediaset y al mismo tiempo en A3 Media, menos este señor. El señor Cristóbal Soria, que consiguió permiso por parte de Pedrerol, supongo, digo yo, y por parte de la cadena, porque no tiene contrato tampoco de exclusividad. Entonces, colabora en el Chiringuito y ha iniciado un programa que grabó hace tiempo en Mediaset. Un programa en el que ha acogido un equipo humilde de fútbol, Maribáñez, se llama así el programa, Maribáñez, y lo intenta reflotar. Es un docu-reality en el que, bueno, podríamos decir que se van haciendo ginkanas para intentar ser mejor. Bueno, un programa que yo ni siquiera he visto, sinceramente, ni tampoco veré, me parece a mí. Y no sé hasta qué punto estará en la antena, con lo cual, si lo queréis ver, daros prisa. ¿Por qué digo que os dais prisa? Porque está siendo un fracaso. Y eso que comenzó muy bien, ahora vamos a analizarlo todo. Pero parece que si hubo algún tiraya floja en el Chiringuito con Pedrerol, Soria, porque este iba a compatibilizar en la competencia el Chiringuito con este programa, bueno, parece que no ha tenido demasiado sentido, ¿no? Bueno, supongo que la experiencia que habrá ganado Cristóbal y que, bueno, que habrá vivido ahí en ese nuevo programa propio, pues le habrá servido como eso, como experiencia, al fin y al cabo, ¿no? Ya había sido en su día llamado para entrar en Gran Hermano VIP. Bueno, la verdad es que Cristóbal Soria ahora mismo tiene punch, ¿no? Las cadenas le pueden querer, ¿no? Y sobre todo en Mediaset, ¿no? Que hace más tema show y más tema de realities. Pero nunca aceptó, solo ha aceptado esta vez. Se alegró por mí como amigo personal que es, Pedrerol. Después intentamos dar forma a ese choque de intereses que podía haber, pero dando naturalidad a las cosas. Bueno, una naturalidad que, por otra parte, no se dio con este señor, con Pipi Estrada, que por aparecer en Sálvame, dejó de aparecer en el Chiringuito. Lo contó él mismo. Obviamente la importancia de Cristóbal y la de Pipi Estrada no es la misma, pero, por ejemplo, Soria lo hace por gusto, porque le gusta el proyecto que tenía en cuatro, y sin embargo Pipi Estrada lo hizo, lo contó también él, por razones económicas. Tenía que ir a Sálvame, que por cierto, se acaba en breves el programa de corazón de Mediaset. Bueno, ¿dónde está la cosilla? La cosilla está en que se estrenó bastante bien este programa, Maribáñez, el peor equipo del mundo, con buenas críticas. Les ha compartido al carisma, a un pueblo y al hecho de que están perdiendo siempre. Vemos aquí un burro a lo de un banquillo. Bueno, fantástico. La cosa está en que el primer día de emisión, ante un grande, como es Mask Singer 3 de Antena 3, y el pueblo de Telecinco, logró un 6,4 de audiencia. Fue un muy buen resultado, un 6,4 en el estreno de Cristóbal Soria, en la segunda cadena de Mediaset. Y la competencia era bastante dura, ¿no? Pero como decimos, amigos, en el fútbol, no es como se empieza, es como se acaba. Y hombre, algo que puede dar mucha curiosidad a la gente, en el segundo programa se puede hundir. Tiene muy buenos datos en el inicio, pero en la segunda emisión ya no importa tanto, no le ha molado tanto a la gente. Y eso es lo que ha ocurrido con Maribáñez, programa de Soria, que la segunda semana cayó a un 3,6. Increíble resultado, porque sí, es verdad, en la segunda semana pueden bajar algunos programas, pero es que la bajada es muy importante, ¿no? Por debajo de la cadena, de lo que suele hacer la cadena en audiencia, y un resultado pésimo. Pero, al loro, ¿por qué queda más? Porque después del segundo dato de audiencia, ya algunas webs madridistas empezaron a cachondearse de él. Yo no me cachondeo, yo estoy informando, un abrazo a Cristóbal, además, no tiene nada que ver. Con tema futbolístico, Barça-Real Madrid, con lo cual no voy a entrar en si me gusta el formato o no, porque, como he dicho, no lo he visto, pero igual es un proyecto que le hacía ilusión, con lo cual no me voy a reír de que le vaya mal tampoco, ¿no? En cualquier caso, vuelvo a lo mismo. Las webs del Real Madrid, algunas de ellas, descojonándose. Y supongo que se están descojonando todavía más las webs del Real Madrid, porque ayer, en el día 25, en la emisión del día 25 de mayo, sacó ya un 2,8. Lo vemos aquí, el peor equipo del mundo, Barry Báñez, se hunde todavía más, según datos de Cantar Media. Difícil tiene el programa de Soria para terminar la emisión y que no lo corte Mediaset de golpe. ¿Cuál sería el resumen? Bueno, que los datos son muy difíciles de sacar adelante, porque ya está tocando el 3, el 2,7, madre de Dios. Punto número 2, que se arriesgó algo que le apetecía y me parece bien, pero que arriesgarse algo así podría haber supuesto salir del chiringuito para siempre, ¿no? Como le han pasado a otros que ya hemos puesto. Y punto número 3, hay gente del chiringuito que vale para el chiringuito, punto, ¿no? O que puede llegar a funcionar para ese programa, ¿no? Hay gente que vale para una cosa y sale de ese círculo o de ese entorno y a lo mejor no funciona igual, ¿no? Porque la gente ya le tiene visto de una manera determinada o porque, bueno, porque es su sitio, punto, se ha acabado. Y siguiendo con tema televisivo, pero que afecta también al futbolístico, hablamos de la exclusiva que dio el programa Alcirk, de aquí de Cataluña, de 8TV, Buit TV. Fue el miércoles 24 de mayo. Unas imágenes, según anunciaron ellos, de las que todo el mundo habla pero que nadie ha visto, lo que hicieron poner fotogramas de las cámaras de seguridad del local, en el que aparecía la supuesta víctima de Dani Alves, junto también al exfutbolista del Barça, de Brasil, de la Juve y con un periodista reconstruyendo la situación. Evidentemente, esa mujer salía en pantalla. Salía. Claro, hoy ha anunciado la abogada de la víctima que va a denunciar al programa y a la cadena por difundir la imagen. No se ha protegido a la supuesta víctima. No va a ir a por ellos porque consideran que es un daño irreparable para su clienta. Evidentemente, aquí no voy a poner las imágenes. Pero dicen que, bueno, de alguna manera las habían editado mal, con un dudoso pixelado, reprobable, ética y moralmente. Esa filtración que, por otra parte, yo soy consciente que muchas redacciones tenían esas imágenes y que mucha gente las había visto. Y nadie se ha dignado a poner exclusiva para ganarse el aplausito fácil y un poquito más de audiencia. A mí me parece lamentable, lamentable. Veremos cómo acaba también este caso que, ya sabemos, se le ha denegado otra vez la libertad a Dani Alves. Majos, dadle un fuerte like, suscribíos. Gracias por el apoyo y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Que vaya bien. Gracias. Gracias.